Hola, vamos a continuar con un punto más de la teoría del benceno, el punto 8, en el que vamos a discutir la protección del grupo amino. El grupo amino es necesario en la síntesis del benceno protegerlo debido a su basicidad. La basicidad del amino plantea problemas, de manera que en medios ácidos este grupo amino tiende a protonarse. Si tenemos la anilina, el grupo amino de la anilina tiene un par solitario y eso le otorga una basicidad importante. Si, por ejemplo, intentamos nitrar la anilina, vamos a encontrarnos con un pequeño problema y es que la mezcla sulfonítrica nos protonará el grupo amino y lo convertirá en una sal de amonio. El grupo amino es un activante fuerte, pero protonado pierde su par solitario y se convierte en desactivante. De manera que inicialmente las posiciones activadas son la posición orto y la para. La para es mayoritaria para la reacción de nitración, pero al protonar el amino se va a convertir en desactivante fuerte y metadirigente. Y por tanto no vamos a observar la sustitución en las posiciones orto y paramayoritariamente, sino que el grupo nitro de la nitración irá a la posición meta. Se va a nitrar en meta. ¿Cómo podemos resolver esta dificultad? Pues para ello debemos proteger el grupo amino. Y para protegerlo lo vamos a convertir en una amida. Vamos a pasar el grupo amino a amida. Y para ello tenemos dos posibilidades. O añadir un aluro de ácido, cloruro de etanoilo. Conviene ponerlo con una base, piridina por ejemplo, o trietilamina, que lo que hace es eliminar el ácido clorhídrico liberado y favorecer la reacción. De esta manera el grupo amino se convierte en una amida. La amida sigue siendo activante porque tiene aquí un par solitario que lo puede ceder y por tanto es un activante fuerte y también es orto para dirigente. Dado su volumen, la posición para se vuelve más reactiva, mucho más que la orto, y los productos en para son muy mayoritarios. Por tanto, seguimos igual que en el caso del amino, teniendo un orto para dirigente en el que la posición para aún es hasta más favorable. Y este par solitario involucrado en la resonancia hacia el oxígeno es muy poco básico. Tiene una basicidad mucho menor y por tanto podemos utilizar esta molécula en medios ácidos con la garantía de que ese grupo amino no se protonará. Si le añadimos la mezcla sulfonítrica, vamos a observar que en un porcentaje elevado se va a obtener el producto de nitración sobre la posición para de la amida, respecto a la amida. Es decir, obtendremos un compuesto con un grupo nitro en la posición para respecto del grupo amida. A continuación, lógicamente, tenemos que tener la posibilidad de desproteger el grupo amida. Y eso es posible, podemos romper por aquí este grupo, dejando la amina libre en medios ácidos o básicos. Por ejemplo, con sosa acuosa y calor en un medio básico, pero también en un medio ácido. Es una reacción llamada hidrólisis de amidas. La amida se hidroliza para dejarnos libre el amino. El resultado, como podemos ver, es una anilina nitrada en la posición para con un rendimiento bueno. La nitracción directa nos dará una metanitroanilina y no la paranitroanilina que puede ser el producto final que buscamos. Para nitroanilina. La protección no solo es necesaria si usamos medios ácidos, como puede ser la mezcla sulfonítrica, sulfúrico y CO3. También nos plantean problemas los ácidos de Lewis. Ácidos de Lewis que usamos en las reacciones, por ejemplo, de halogenación o en las Friedel-Graf, son problemáticos también para la anilina. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una reacción como puede ser una alquilación de Friedel-Graf con un yoduro de metilo y un ácido de Lewis, o sea, LCL3, pues nos vamos a encontrar con dificultades porque este grupo amino es un grupo nucleófilo y puede atacar al yoduro de metilo o incluso al ácido de Lewis. Puede atacar ambas cosas y en esos casos acabará convirtiéndose en una sal de amonio de nuevo y por tanto se volverá un grupo desactivante. Por ejemplo, si se une al ALCL3 acabará formando un producto de este tipo en el que perdemos el par solitario que activa el anillo y por tanto pasa a orientar la posición meta en lugar de al asorto para. ¿Cómo evitamos este problema? Pues lo de antes, aquí tenemos los pasos ya hechos, no tenemos más que proteger el grupo amino y ahora aquí sí que le podemos añadir, por ejemplo, no sé, el cloruro de metilo con el ALCL3, no tendríamos problema en alquilar la molécula una vez que el amino sea protegido. Por lo tanto, resulta de suma importancia proteger los grupos amino cuando nos puedan plantear problemas porque utilicemos medios ácidos y es en la mayoría de los casos nitraciones, halogenaciones debido a los ácidos de Lewis que actúan como catalizadores, sulfonaciones. En todos los casos tenemos que proteger. También podemos proteger, por ejemplo, los alcoholes. Los alcoholes también tienen, a veces pueden dar problemas en alguna síntesis, el fenol. El fenol y se puede proteger convirtiéndolo en metoxifenol, añadiendo, por ejemplo, yoduro de metilo. Yoduro de metilo en un medio, ligeramente, en un medio básico, por ejemplo, con NaOH, pues podemos obtener el metoxivenceno, el anisol. Y la desprotección se podría llevar a cabo, la desprotección la podemos llevar a cabo, por ejemplo, con HI. Si añadimos HI, se protona el oxígeno, el yoduro ataca el carbono y se produce una SN2 que nos vuelve a dejar libre el fenol. Por tanto, el grupo hidroxilo unido al benzeno a veces también requiere de protección y se hace de esta forma. Pero lo que más me interesa es el grupo amino, es el que más habitualmente vamos a tener que proteger. Gracias. Gracias. Gracias.